bienvenidos a tu salud en el centro de medicina regenerativa un espacio donde podrás conocer a tu cuerpo y a escucharlo todas las semanas daremos consejos tips y recomendaciones sobre algo específico de nuestro cuerpo recuerda que debes cuidar tu salud para poder tener energía y calidad de vida y bienvenidos a tu salud soy fabiola pérez coach de vida y nutricional hoy tengo un tema muy especial que me toca el corazón profundamente ser la protagonista de tu propia vida hace 11 años me enfrenté a una condición de salud delicada que cambió mi perspectiva de vida por completo ese momento crítico fue un punto de inflexión un llamado a tomar las riendas de mi existencia y desde entonces he vivido la transformación más extraordinaria convirtiéndome en una mejor versión de mí misma cada día la vida nos pone a prueba a veces nos encontramos en situaciones que nos hace sentir como si estuviéramos en un segundo plano de nuestra propia historia pero aquí estoy para recordarte algo crucial tú tienes el poder de ser el director o directora y ser la protagonista principal de tu vida es precisamente por esta razón que escribí el libro ser tú la protagonista de tu propia vida a través de mi experiencia quiero inspirarte a que te levantes tomes control y asciendas esa chispa de cambio pero por dónde podemos empezar primero es vital estar consciente de que algo no va bien en nuestras vidas esta toma de conciencia es el primer paso para el cambio luego viene la decisión de querer transformar esa realidad pero una decisión sin acción es simplemente un deseo aquí es donde la fuerza de voluntad y la disciplina entran en juego mantenerse motivado puede ser un desafío especialmente cuando el camino se pone difícil aquí van algunos consejos para mantener esa motivación encendida establece metas claras tus metas deben ser específicas medibles y alcanzables hola y bienvenidos a tu salud soy fabiola pérez coach de vida y nutricional hoy tengo un tema muy especial que me toca el corazón profundamente ser la protagonista de tu propia vida hace 11 años me enfrenté a una condición de salud delicada que cambió mi perspectiva de vida por completo ese momento crítico fue recuerda el camino hacia el cambio está pavimentado con pequeños pasos encuentra tu porqué mantén siempre presente la razón detrás de tu deseo de cambio este porque será tu ancla y motivación en los momentos más difíciles rodéate de positividad las personas y el ambiente que te rodean pueden influir enormemente en tu camino en tu viaje busca apoyo en aquellos que creen en ti y en tu capacidad de cambio celebra cada logro no importa que tan pequeño sea cada paso adelante es un triunfo que merece ser celebrado conviértete en la protagonista de tu vida no es un viaje que se realiza de la noche a la mañana requiere tiempo paciencia y sobre todo amor propio recuerda tienes en tus manos el guión de tu vida escribe una historia de la que te sientas orgullosa te invito a leer mi libro sé tú la protagonista de tu propia vida y a unirte a este hermoso hermoso camino de autoconciencia autoconocimiento y transformación juntas podemos crear una versión más plena y saludable de nosotras mismas y de nosotros mismos ustedes no escapan caballeros este ha sido un episodio de a tu salud en el centro de medicina regenerativa con fabiola pérez gracias por escuchar no olvides suscribirte a nuestros podcast y compartir este episodio con alguien que creas que pueda beneficiarse de este mensaje nos vemos en un próximo episodio bye bye recuerda el camino hacia el cambio está pavimentado con pequeños pasos encuentra tu por qué mantén siempre presente la razón detrás de tu deseo de cambio este por qué será tu ancla y motivación en los momentos más difíciles rodéate de positividad las personas y el ambiente que te rodean pueden influir enormemente en tu camino en tu viaje busca apoyo en aquellos que creen en ti y en tu capacidad de cambio celebra cada logro no importa qué tan pequeño sea cada paso adelante es un triunfo que merece ser celebrado conviértete en la protagonista de tu vida no es un viaje que se realiza de la noche a la mañana requiere tiempo paciencia y